Segudo Isperiel está patrocinado por PowerMatic y TypeBone. En el mundo ideal pasaría todos los días en el taller, pero la realidad es que paso la mitad de mi tiempo en la oficina editando videos, respondiendo correos, etc. Desafortunadamente suena un poco desordenado, y mi viejo escritorio no me daba mucho espacio para almacenar las cosas que uso todo el tiempo, como unidades externas, mis tarjetas, SD o equipos. Este año finalmente pude construirme un gran escritorio para poder trabajar. Tiene muchas características tecnológicas y detalles que creo que realmente te van a gustar. Vamos a verlo. Comenzaremos con las patas. Las patas tendrán su forma final más tarde, pero por ahora necesitamos cortarlas a medida. Luego podemos trabajar en los rieles. El riel delantero inferior tiene una curva larga y continua que es interrumpida por las patas. Así que me encargaré de cortarlos de una sola tabla que represente el ancho de cada pata. La cuidadosa elección de granos es algo que lo ayudará a diferenciar su trabajo del resto. Los rieles restantes se cortan a medida y todos los rieles inferiores reciben una curva. Para los paneles utilizaré madera contrachapada de cerezo de tres cuartos de pulgada. Quiero que mis paneles contrasten con el resto del escritorio. Pero no quiero usar algo tan drástico como arce. Estoy probando algo nuevo. El blanqueador de madera debería ayudar a prevenir los cambios de color naturales que ocurren en cerezo, dejando el panel ligeramente más claro. Veremos cómo se desarrolla con el tiempo, pero creo que se vean muy bien. Los paneles del escritorio son esencialmente imitación, marco y panel, por lo que los rieles están pegados en su lugar. Para acomodar una canaleta de alambre, necesitamos recortes en dos paneles interiores. El pedestal derecho recibe una parte posterior inferior. La parte posterior crea un espacio abierto para cables de alimentación, y el panel inferior está espaciado aproximadamente a una pulgada del panel posterior, para permitir un flujo de aire adicional. El panel inferior se une el riel inferior. Ahora podemos cortar algunos agujeros para la alimentación, ojales de alambre y ventilación. Usando una plantilla, puedo perforar agujeros para estantes ajustables. Para unir las patas al panel, usaré dominos. He hecho muchas juntas de mortaje y espigue en mi vida, y a veces es agradable trabajar la madera en modo fácil. Aquí está el pedestal derecho montado en seco, aún sin pegamento. También podemos cortar mortajas y ensamblar el pedestal izquierdo, que cuenta con tres cajones. Ahora vamos a arreglar nuestras patas con una serie de cortes en la sierra de mesa. Se quita el bulto y el resto de trabajo se realiza a mano en el banco. Porque sería ridículo mover esto como una sola pieza, usaré equipo desmontable para conectar el panel central. He estado queriendo probar los conectores Festool, y este parecía un gran proyecto para ello. Son increíblemente caros, pero si ya tiene un dominó y necesita equipo desmontable, es una opción realmente resistente. Una alternativa mucho más barata es el seguro de leve estándar que todos hemos visto en muebles de tienda. Así que hagamos algunos cajones, las colas de milano y las juntas de caja son geniales, pero a veces es bueno utilizar una barbilla reforzada simple. La ranura inferior del cajón se corta en todas las partes y el marco se pega. El cajón inferior es en realidad un cajón de archivos. Entonces antes de pegarlo, cortaré algunas moscas para los rieles de archivos. Ahora podemos clavar los tornillos para un refuerzo adicional. El material del fondo del cajón se corta a medida y se instala en cada cajón. Los lados del cajón que estoy usando son de estilo suave y cerrado. Las instrucciones son bastante complicadas, pero una vez que lo lees todo, la instalación es bastante fácil. En el cajón usaremos una pequeña plantilla para ayudar a pretaladrar los mecanismos de bloqueo. Y ahora para una prueba rápida talar, los frentes de los cajones ahora se pueden cortar a medida y adjuntar a las cajas de los cajones. El gran agujero que taladra permite un ligero ajuste del frente del cajón después de la instalación. Solo por diversión, decidí integrar algunos tiradores esculpidos. Se ahoga el volumen con una broca de caja central, para el área de los dedos, y luego se da al frente una forma aproximada en la sierra de cinta. La forma final se refina en el banco de trabajo. La idea aquí es crear una ilusión de que el tirador fue tallado en el frente mismo del cajón. Entonces quitaré una tira de material de la parte superior del frente del cajón, y ahora el tirador se puede pegar en su lugar. No sería un gran escritorio gigante sin un cajón oculto. Así que haremos uno, instalar un cajón ancho debajo del pedestal izquierdo. La clave de la ilusión es usar el reel interior inferior, como un falso frente, cuando está cerrado está completamente oculto. Ahora trabajemos en la puerta. Las piezas se cortan a medida, y luego puedo hacer una junta tradicional de mortaja y espiga. Podía volver a usar el dominó, pero me gusta mostrar múltiples formas de hacer las cosas. La plantilla es simple hecha en la tienda, así que sea fácil cortar las mortajas. Lo mejor de las mortajas y espigas sueltas, es que es bastante fácil hacer espigas de ajuste perfecto. Antes de pegar el marco, podemos cortar la barrilla para el vidrio. Ahora instalaré una cuadrícula de travesaños, que es quizás mi palabra favorita en carpintería, las mediré y cortaré para que se crucen por el medio. Y puedo dejar caer los travesaños en el marco, y marcar los hombros para las barbillas en los extremos. Luego trazo los travesaños en la barbilla del marco, para que podamos hacer algunas pequeñas muescas para aceptar a los travesaños. La rejilla de travesaños se pega en su lugar, travesaños, travesaños. Para instalar las bisagras de cuchillo, usaré un poco de pegamento instantáneo para mantener la bisagra en su lugar, mientras trazo alrededor del perímetro. Luego rebajaré el volumen y limpiaré la amortaja con un cincel. Finalmente podemos juntar el pedestal derecho. Ahora que todo está asambrado, podemos probar el ajuste de la puerta. La puerta necesita una manija, así que creo que una versión modificada del tirador del cajón debería verse bien. Para evitar que la puerta se balancee demasiado, podemos instalar un tope. Un imán ayuda a mantener la puerta cerrada. Los paneles del escritorio recibirán estilos decorativos, con ligeras conicidades. Estos están pegados y fijados en su lugar. La parte frontal del escritorio muestra estilos únicos que hacen un buen uso de la albura. La canaleta de alambre es bastante simple de hacer y se conecta entre los dos pedestales. Ahora para la parte superior, voy a poner intencionalmente albura en dos de mis uniones. Hay dos tipos de personas en este mundo, las que disfrutan de la apariencia de la albura y las que están equivocadas. La parte superior se forma con un hueco en el lado del usuario y una curva suave en el frente. Para permitir que los cables pasen por el escritorio, rebajaré un pequeño orificio de acceso. Se corta la tapa para encajar y presenta un pequeño espacio para los cables, con una forma que imita la parte superior. También branqueé esta pieza para que coincida con la albura. Siempre que diseño muebles, intenta encontrar maneras para reflejar formas y elementos de color a lo largo del proyecto, para hacer que la pieza sea más coherente. Ahora ubicaré y rebajaré la ranura para mi cargador inalámbrico. Instalarlo si permite que esté completamente oculto, mientras que también permite un reemplazo fácil cuando llegue el momento. La parte superior se unirá a la base con clips de tienda. El dominó hace un gran trabajo al hacer estas mortajas, pero una engalletadora o rebajadora también funcionaría. En la parte posterior del cajón superior, corté un orificio para una toma de corriente. Este cuenta con USB y receptores estándar. La puerta requiere un panel de vidrio, así que lo cortaré en medida o usaré mis elegantes guantes de vidrio para romperlo. Para mantener el vidrio en su lugar, construir un pequeño marco con barbillas que se atornillará a la parte posterior de la puerta. Para el final, haré en propia mezcla de cera de aceite. Mi mezcla es de tres tazas de aceite de linaza polimerizado. Una cucharada de cera de abejas, dos cucharadas de cera de carnauba, y mucho de miomo. Puede agregar más o menos cera, dependiendo de los resultados que busca, pero cuanto más cera agregue, más difícil será aplicar el material a la superficie. La mezcla se calienta lentamente y luego se agrega a una botella exprimible para una fácil aplicación. Aplicaré el acabado usando una almohadilla de pulido, en mi licadora de órbita aleatoria. Esto me permite extender el acabado rápidamente, a la vez que impulsa una fina capa de aceite y cera en grano. Entonces puedo limpiar el exceso. Usaré la almohadilla de pulido donde se puede luego ir manualmente en los espacios reducidos. Para que lo sepas, este no es un acabado increíblemente duradero. Es un acabado natural de la vieja escuela que probablemente requerirá mantenimiento en el futuro. Pero en el lado positivo no hay humos nocivos, es increíblemente fácil de aplicar y se pueden hacer reparaciones. Pero a medida que el cerezo se oscurece, una reparación puede convertirse en un dolor ocular. Pero este no es momento para la lógica, solo disfrutemos del cerezo cobrando vida. Apliqué un total de tres capas, con al menos veinticuatro horas entre cada una. El aceite tarda mucho en secar. Ahora puede instalar mis aparatos. Y cortar mis colgadores de archivos, y luego mover esta bestia a la oficina. Si quieres más detalles sobre esta estructura, definitivamente deberías visitar Voodoo Isperville. Tengo más de veinte videos solo de este proyecto, mostrando todos los detalles. Así como un conjunto completo de planos y un modelo de SketchUp. Y por supuesto estoy allí para ayudarte si tienes problemas. Y este año hemos agregado un grupo de nuevos instructores, y creo que te interesarán las cosas que están construyendo, y las cosas que también pueden ofrecer. Así que asegúrate de revisarlo. Mientras tanto, tengo cosas muy importantes que hacer hoy. Que te hace. Que te hace. Que te hace. Gracias.